pero bueno que tal gente cómo estáis y estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal hoy estamos en el mapa que más para esto litoral que el otro día dije chalet y muchos de vosotros por los comentarios chavales por favor un poco de tranquilidad por dios que las personas se equivocan estamos en el mapa del litoral con sledge y vamos a ver qué podemos hacer que venimos vamos venimos a tope hoy veo muy motivados la verdad es que lo necesitaba también te digo a chata primero el chelo primero siéntate perfecto pulso muerto vale aquí tenemos una vida vale podemos hacer una cosa que si sale yo me parto la polla quiero decir me parto a que ya sube a me gusta me gusta planta planta amigo planta tu planta coleguilla tu planta coleguilla como te cubrimos las espaldas por dios vamos a chata siéntate 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 estoy muy motivado ya estoy muy motivado venimos venimos a tope pero sentado eh sentado te quiero ver pero un poco también tengo motivado pero bueno yo que sé también está bien vernos así no la verdad que es una ronda bastante sencilla una ronda que como digo no hemos sudado mucho para ganarla está de puta madre pero eso que que muy bien que fenomenal a una cosa una cosa que quería comentar de hoy es fresca no ahora en serio he pensado hacer un sorteo de un año 5 porque hago tantos sorteos del año 5 a ver explico mañana va a salir la nueva temporada se va a presentar la nueva temporada y sinceramente quiero que muchos de vosotros bueno muchos de vosotros uno de vosotros tenga la oportunidad de tener los personajes ya en cualquier plataforma de tenerlos los personajes en cual vamos desde el primer día y gratis además y yo que sé estoy no sé a lo mejor me planteo hacer un sorteo lo más seguro que lo haga así que estamos atentos a mi red social diversidad mi red es que esté pensando también abrirme instagram en un futuro y tal estoy ya pensando cosilla pero bueno eso más adelante estar atentos a twitter chavales estar atentos a twitter porque mañana lo más seguro que anuncio un sorteo del año 5 por para que eso para que algunos de vosotros uno de vosotros pueda probar los operadores desde el primer día y además que como digo no que que los tenga gratis no así que lo habéis hecho sinceramente tenía ganas de haceros un sorteo a los chavales que la verdad que ésta se ha ido últimamente apoyando muchísimo y es una cosa que se agradece mucho y yo ya sabéis que soy muy agradecido pero pero eso así que está de todas formas lo anunciaré por youtube y tal así que ni os preocupéis pero estaros atentos a mi twitter chavales por eso mismo vale vamos a hacer lo mismo ya no me pique así compadre ya te da miedo a ver dónde está el multe bueno vamos a meter ahí eso es ahí me rompo mi dirección perfecto la verdad es que es una cosa de puta madre no vale a ver vale en la esquina no tenemos a nadie tenemos uno en las escaleras cosa que le podemos meter una piña en nadie en la mira y siquiera una persona que vale bueno al suelo eso a vale que no lo deja en york vale ha sido detectada de bomba o algo así no mutis a louis bien un jove vale a ver esto se nos complica se nos complica pero se puede hacer es un jove de jane nice mutis son este era louis bien confío jim help se la hace la jane se la hace la fecha es de buen ester ester y soy ester de la el cdc el cdc el cdc el cdc ha sido recuperado vale confiamos se confiamos señores siempre eso es eso es bien jugado claro que si que buena que buena si señor que buen jugador este hombre es mi padre nada que es puño y son juegos no ¡Ay! Don't pick ¡Ay, qué salas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Don't pick it! ¡Don't pick! ¡Don't pick! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Volando, niño! ¡Claro que sí! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Claro! ¡Claro! Ahora, os explico lo que me ha pasado, ¿vale? Yo, como hoy está... Hoy estoy muy motivado, ¿sabes? Hoy una energía que te cagas, además. Y entonces, con esa piña que le he tirado a ese smoke, creo que era, me pensaba que lo iba a matar. Entonces, me han dado 60 puntos, que es lo que te dan cuando tumbas a una persona, ¿no? Pues digo, vale, pues está... Entonces, cuando... Cuando... pues eso, cuando tumbas a una persona, te dan 60 puntos. Pues, quiero decir, yo me pensaba que... Que... pues que eso. Que lo había tumbado, pero bueno, como soy tan tal, pues de puta madre, ¿no? Vamos a silenciar un poquito a lo que son nuestros compañeros. Que la verdad es que le digo, no piques, piqueas. Y luego me dices que es una Norbanked. Vale, no es una Norbanked, pero me la suda, la quiero ganar. ¿Por qué? Porque vamos motivados a tope. Así que, lo que os iba comentando. Bueno, el tema sorteo. Pues eso, chavales. La verdad es que voy a hacer un sorteo. Estaros atentos a Twitter, sobre todo, como he dicho. Y bueno, yo que sé. Que de puta madre, ¿no? Que joder, que me queréis mucho, ¿no? Yo que sé. Un sorteo, un regalito así por la puta caramba, ¿no? Esta de puta madre, ¿no? Se ha dejado de tontería ya, anda. Se ha dejado de tontería ya, brillo. ¡Venga, va! Vamos a meter esta ronda, es muy importante. Vamos a poner un poquito ya más serios. Vale, han dejado la puerta de cocina abierta. Supongo que será para hacer el Spamping, lógico. No, no hay nadie. Así que no tengo miedo, ¿por qué? Porque salga. Pero si sale bastante extraño, porque... Sale tarde, ¿no? No, no sale. Tenemos uno detrás de bomba. Vale. Hácelo un poquito de pre-fart, ya que estoy. ¿Se ve aquí la puerta? No, no, no. Mi gente, boom, one, gym. Vale, lo sigo teniendo ahí detrás de la bomba. Bueno. Vamos a entrar de una, yo creo, ¿no? Sí, 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 ya te lo digo yo que sí. One is behind the shield, and one is on bomb, on a spot. Vale, voy a tirar, peña. Hay que recuperar el Zedax. ¿Mueres, amigo? Bienvenidos. El Zedax está en nuestras manos. ¡Vamos! ¡Facilíntalo, chico! No, esa cadera, la verdad es que este arma me gusta como dispara a cadera, eh. La verdad es que me mola bastante, eh. Tiene bastante precisión, eh. El tema era del arma principal de Sledge, eh. A cadera. La verdad es que la tengo con láser. Siempre la he tenido con láser esa arma. Eso sí que es cierto. Hay veces que le pongo láser a otras armas por ponérselo, la verdad. Pero sí que es cierto que el arma de Sledge sé que me mola más, ¿sabes? Sí que me gusta más a cadera, ¿sabes? Y sí que me puede asegurar una baja cadera, ¿sabes? Acerca de distancia. Me gusta bastante. Pero bueno. Vamos a pillarnos un look para acabar esta partida como Dios manda. Vamos a jugar bien. Vamos a jugar tranquilitos. Y vamos a intentar quedar primeros. Así que vamos a darle caña. Vamos a ver qué tal. Y let's fucking go. ¿Dónde vamos? Cachimbas. Nice. A lo mejor es un spam pick y demás, eh. Pero bueno, ya abré. Ya abré. Vale. Vamos a poner la bolida aquí. Va, chables. En serio, oye. Aunque me haya levantado mal, porque realmente me levanta mal. Mejor que ayer. Yo qué sé, tío. Espérame a grabar. Yo lo juro que me levanta el año. Literal. Bueno, vas a reforzar aquí. Vamos a ver qué tal. Vea, va. Vale. Perfecto. Ja, que rotondroco. Es reforzando, vale. Esto es lo mejor del universo. Vamos. Vamos a hacer spam pick. ¿Por qué no? Cinco segundos y contando. Me va. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hemos spaneado por aquí. Si se queda en esta zona, le detectaré el enemigo. Escupo listo. ¿Vas a contar aquí? Vale, tengo gente arriba. Vale, tenemos gente arriba en la azotea. Y a lo mejor la A me viene por maletas. Vale. Se piensa que le voy a piquear, tú. Se piensa que le voy a piquear. Sí, sí, amigo. Tú vuelve a piquear. Mira, tengo otro. Ay, pues ese sí que me ha dado. ¡Ese sí que me ha dado! Pero bueno, está bien. Está bien. Me he tenido que este Jägger, pues, xd, ¿no? Este Jägger, pues, xd un poquito. Pero bueno, está bien, está bien. Nos hemos llevado una kill. Nice. Perfecto, perfecto. Pues nada, mi gente. Ya sabéis que un like se agradece. Una suscripción más de lo mismo. Activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que voy a ir subiendo al canal. Sobre todo mañana, estar atentos porque se vienen vídeos muy top al canal sobre la nueva temporada. Así que, nada más, nada más. A ver si esta gente acaba ya el timario. Y yo con esto me despido a un like. Se agradece una pedazo de suscripción más de lo mismo. Y ahora perderemos la partida por tonto. Mira esta Libby, tú. Mira esta Libby que se va a llevar un torzón. Atento. Mira, ¿has visto? Venga, por listo. Así que esto es predecible, señores. Yo ahora lo he agafado y vamos a perder la partida. Lo aseguro. Vamos, 100%. No tengo ningún tipo de criterio a que la vamos a perder. Te lo aseguro. Joder, que sí te lo aseguro, tú. Es que la peña juega sin cascos a veces. Yo pienso que la peña juega sin malabares. Literal. No sé. Me pasa por tonto. Por tonto. Pero nada, vamos a hacer un cortecito. Y perfecto. Lecho. Me da paz, ¿eh? Ahora sí que sí, señores. Lecho. Vamos a darle caña. A ver. Lo más seguro. Oh, no sé por dónde va a venir. No te voy a mentir. Pero bueno, tenemos a la chanca ahí al tío ruso. Aguantando ahí nosotros. Estamos con pulso por si suben arriba cualquier cosa para tirarse cuatro. Nada más que nada. Nada más que nada. Buah, tío. ¿Cómo? Soy un puto retrasado cuando hablo algunas veces. Nada, pues voy con el Doc. El Doc es mi padre. Somos familia. A ver si le he conocido al Doc, tú. Y se lleva un achandado. No te lo he dicho yo ya. No te lo he dicho yo. Vas a aguantar, a mí me vas a aguantar. Lo he hecho. Hasta luego se lo he conocido. Hostia. Hostia. ¡Bua! 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 ¡Jesucristo me ha aparecido tú! ¡Dios, eh! ¡Dios, eh! ¡Bua! 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 He visto la muerte por segundos, eh. What the fuck? He visto la muerte por segundos, chavales, eh. La muerte por segundos he visto yo, eh. La muerte por segundos se acabo de ver, eh. ¡Hostia! ¡Bua! ¡Dios! ¡Bua! 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 Espero que os haya gustado, un fuerte me gusta, os agradece. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!